Amilka Figueroa, vistes el pase para el primer gol, ¿cómo te sientes con eso? No, bueno, contento, ¿no? Creo que hemos hecho el esfuerzo necesario acá en la ciudad de Cusco. Hemos venido a sacar el resultado, ganar o ganar. Le hemos dado vuelta este resultado, que estábamos perdiendo, pero bueno, sacamos fuerzas de fraqueza. Creo que somos un equipo unido y vamos a seguir trabajando para eso, para esta etapa que viene, en la etapa nacional, pero ojalá que nos estén acompañando los dirigentes para salir adelante con este equipo de policial y también representando la ciudad de Puneo, y sacar a la siempre por Puneo y por la institución que más queremos tener. ¿Qué decirle al hincha puneño, no solo del policial, sino al público puneño en general? Bueno, no, a todo el puneño, por confiar siempre en este equipo, ¿no? Bueno, somos un equipo de también puneños, que tiempo ya también estamos preparando para llegar a esta etapa, ¿no? Ahora lo hemos conseguido. Ojalá que la gente ahora, en esta etapa, en la etapa nacional que viene, ojalá que nos apoye. Para así también demostrar que nosotros sabemos cuál es el fútbol, ¿no? Y ojalá que responda a la gente en la ciudad de Puneo, y solamente agradecer a los hinchas que han venido a la ciudad de Puneo y que no les hayan desfavorado. Y esa es la situación para que les haya gustado. Ahora les tocaría jugar con Arequipa. Sí, ¿no? Sabemos que nos toca jugar ya con los de Arequipa, ¿no? Ya conocemos también esos retazos, los equipos de Arequipa. Ojalá también tiene buenos equipos, buenos jugadores. Y ojalá trabajar duro durante la semana. Y ojalá que el Sopre nos fique bien. Y salir con todo también, ¿no? A la ciudad de Arequipa. A buscar la decisión, es un gran desafío. Bueno, Amílcar, felicitaciones por este triunfo y la clasificación del policial en la etapa regional. Y lo último que quieras decir. De repente un saludo a tu familia. Vamos a agradecer a todo el público que ha venido. Agradecer a mi mamá, a mi papá. A mis hermanos y a mi nombrado que reciben. Me están apoyando a la gente de fútbol. Y ojalá que se siga dando estas oportunidades, ¿no? Para que nos siga enfrentar. Alegrías a recibir. Muchas gracias.